Que es la estructura. Todo el resto de la materialidad es materialidad que le va complementando los niveles de confort y de los niveles de sustentabilidad. Por ejemplo, lo que se conversó también es que hay sellos elastoméricos que evitan que la madera entre en contacto con la humedad, porque el problema de la madera no es el fuego, es la humedad. La humedad es la que puede formar una estructura de madera. El fuego tiene otra dinámica y para eso se refuerza la casa con volcanita. También está pensada la accesibilidad en el tema de la vivienda y tenemos vivienda pensada para adulto mayor y discapacitado en primer piso. Y loft o duplex en segundo piso para familias más numerosas. Y la tercera característica de esta muestra es que muestra sueños. Sueños académicos. Los talleres de arquitectura donde estudian nuestros estudiantes, donde nuestros estudiantes ejercen la profesión, ejercen el proyecto, tuvo el semestre pasado como tema Chañaral. Y todos los talleres con todos los expertices de los profesores, ya sea urbanístico, expertices en lo que es edificatorio, expertices en lo que es teórico, en lo que es aspectos del paisaje, se volcaron a Chañaral para traer temas de arquitectura. Los alumnos desarrollaron proyectos y ustedes aquí ven una síntesis, porque son muchos más, de los proyectos que estos alumnos pensaron. ¿Cómo piensa un estudiante de arquitectura? Piensa desde la máxima del regalo. Lo que ustedes ven son sueños. Por eso se ven estos edificios enormes en madera laminada o el hormigón. Pero detrás de ellos hay una reflexión. ¿Cuál es la reflexión, por ejemplo? Que la calle Merino-Jalpa, en el caso de los polideportivos, puede seguir siendo una calle como la de servicio, de tremendo contenido público, pero salvaguardando que en caso de un aluvión, la estructura de ese edificio que se está proponiendo se comporte como se irá comportar una estructura que se ununda. Entonces, se piensa que una esplanada, como dijo el director, o una gran superficie de hormigón, perfectamente podría tener agua en un momento. Y esa agua, evidentemente, hay que pensarle las vías de escurrimiento. Y en ese sentido, claro, son proyectos de alto vuelo, son proyectos donde la imaginación es una de las virtudes principales. Son proyectos que, evidentemente, uno tiene que ir aterrizando. De hecho, se les llama anteproyectos en la escuela porque les falta todavía un paso para constituir lo que es una propuesta de arquitectura formal. Pero nos permite soñar, nos permite imaginar y les permite a ustedes medirse con esas propuestas. ¿Cómo sería un Chañaral que tuviera ese tipo de equipamiento público, ese tipo de plazas, ese tipo de paisaje urbano?